2012 Cadillac CTS por tan solo $159 dólares al mes Hermosísima esta Nissan Pipefinder modelo 2016 a tan solo $219 dólares al mes Hermosísimo modelo 2009 Subaru Outback por tan solo $99 dólares al mes Modelo 2013 Nissan Maxima por tan solo $139 dólares al mes Hermosísimo y deportivo Lexus IS modelo 2009 a tan solo $239 dólares al mes Elegante y sofisticado este 2003 Infiniti i35 por tan solo $59 dólares al mes Hermosísimo casi como nuevo modelo 2014 Toyota Camry por tan solo $149 dólares al mes 2015 Nissan X-Terra por tan solo $149 dólares al mes 2013 GMC Yukon a tan solo $199 dólares al mes Y este que tenemos aquí es un auto muy potente Chevy Camaro modelo 2015 a tan solo $169 dólares al mes Llévatela ahora mismo esta hermosísima camioneta modelo 2015 Chrysler Town & Country por tan solo $139 dólares al mes Siempre lo mejor de Nissan South Bay Visita ahora mismo a Nissan de South Bay ubicado sobre el PCH entre Halton Boulevard y Crenshaw en la ciudad de Torres Señores y señoras déjenme decirles que ningún dealer o concesionario de carros le va a dar a usted la variedad y los mejores precios que le da Nissan de South Bay Ahora les muestro este hermoso Nissan Sentra 2016 completamente nuevecito para que se lo lleve a casa Cero millas interiores negros con olorcito a nuevo como nos gusta a todos Ideal para ir al trabajo todos los días porque usted puede ahorrar mucha gasolina manejando este hermoso carro rojo Nissan Sentra 2016 Lo puede arrendar por $69 dólares al mes más impuestos Solo $69 dólares al mes más impuestos Imagínese usted está pagando mucho más por su celular mensualmente Así que yo los invito, vengan para acá, llamen al teléfono que tenemos en pantalla Corran ya mismo, las ofertas que tenemos aquí, le digo otra vez, no las va a encontrar en ningún lado Yo soy su amiga Andrea Rincón, así que quiero conocerlos Vengan muy pronto, vengan este fin de semana Hermosísima esta 2016 Nissan Pathfinder a tan solo $219 dólares al mes Para usted señora, usted señor que me está viendo Que tiene una familia grande, pues bueno, aquí le cabe todo hasta el perro, la abuela, el tío Mejor dicho, todo el mundo le cabe aquí hasta la suegra Imagínese, pocas millas certificada de que todo está en buen uso Hermosísima, grande, amplia, mejor dicho Venga y visítenos acá en Nissan de South Bay y se la lleva inmediatamente Y sabe que es lo mejor, el regalo que le tengo hoy es que si usted viene a una prueba de manejo Así sea de esta o otros carros que tenga mis amigos de Nissan de South Bay Le vamos a dar una tarjeta de $25 dólares para la gasolina Sí señor, $25 dólares para la gasolina Llamen ya a los teléfonos que están en pantalla y véngase corriendo Amas tu carro pero odias tus pagos De verdad que es una injusticia que esté pagando tanto dinero mensual La verdad es que aquí mis amigos de Nissan de South Bay Si ustedes llaman ya mismo le van a refinanciar su carro O le van a bajar sus cuotas mensuales Así es como escuchó O de plano si ya está cansado de su carro Pues se puede llevar esta hermosísima Subaru Outback Modelo 2009 por tan solo $99 dólares al mes Raca para sus maletas, asientos de piel Totalmente equipada y sabe que es lo mejor Pues el precio Por tan solo $99 dólares al mes No pierda su tiempo más Señor, señora llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla Hermosísimo, deportivo, casual pero al mismo tiempo sofisticado Aquí les presento este Lexus y este modelo 2009 A tan solo $239 dólares al mes Quema cocos, asientos de piel, controles en el volante Pocas millas, está al pelo De verdad que se los recomiendo Véngase ya mismo Y nuestros amigos de Nissan de South Bay Les van a dar a ustedes las mejores ofertas Llamen ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla Y les digo que si ustedes vienen y hacen una prueba de manejo Nosotros aquí les vamos a regalar una tarjeta de $25 dólares Para la gasolina ¿Qué espera? Venga corriendo ya mismo Por acá los esperamos Casi como nuevo este Nissan Maxima modelo 2013 Se lo puede llevar a su casita por $139 dólares al mes Mis amigos de Nissan de South Bay Le tienen a ustedes las mejores ofertas Así que no espere más Llámenlos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Elegante, sofisticado, casual Para todos aquellos que les gusta andar en muy buen carro Pues les ofrezco este 2003 Infiniti i35 Y sabe que es lo mejor de todo El precio $59 dólares mensuales Se lo puede llevar así a su casita De verdad que estoy enamorada de este color Quema cocos, pocas millas, asientos de piel Muy buena oferta Así que ¿qué espera? Llámenlos ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla Nuestros amigos de Nissan de South Bay le tienen las mejores ofertas Amigos y continuamos con las mejores ofertas que nos da Nissan de South Bay Yo soy Andrea Rincón Y ahora le ha tocado el turno a este hermosísimo carro Nissan Altima modelo 2016 Cero millas, color rojo, espectacular Sería justo para que usted lo diera de regalo a su hijo, a su esposa, a su papá o a su mamá Y tan solo arriéndalo por $99 dólares al mes más impuestos Está muy barata la renta de verdad $99 dólares al mes más impuestos Está más que regalado Nuevecito Cero millas Equipado completamente Mejor dicho este carro es el perfecto para que usted lo dé de regalo Y se lo tenemos aquí en Nissan de South Bay Así que corra ya mismo Llámenos al teléfono que aparece en pantalla Y por acá los espera su amiga Andrea Rincón Visita ahora mismo a Nissan de South Bay Ubicado sobre el PCH entre Halton Boulevard y Crenshaw En la ciudad de Torres Compacto pero potente, chiquitito Pero mejor dicho es bien puertote ¿Cómo les parece este 2013 Honda Fit Sport? Porta solo $139 dólares al mes Lindo, limpiecito Controles en el volante, chiquitito Pocas millas y ahorrador en gasolina para que se lo lleve a su casa Porta solo $139 dólares al mes ¿Sabe qué es lo mejor? Que le voy a regalar a usted una tarjeta de $25 dólares para gasolina Si viene ya mismo y nos visita aquí en Nissan de South Bay Hace una prueba de manejo ya sea de este carro, de otro Así que corra ya mismo por esa tarjeta de $25 dólares para la gasolina Blanquito, el color de la suerte Como me gusta a mí este 2014 Toyota Camry está espectacular De verdad que tiene controles en el volante Limpiecito, muy pocas millas Y se lo puede llevar a su casita en $149 dólares al mes Y ¿sabe qué es lo mejor? Si usted viene ya mismo, nos contacta ya mismo a los números que están apareciendo en pantalla Viene así una prueba de manejo ya sea de este, de otro carro nuevo usado Le voy a regalar una tarjeta de $25 dólares para la gasolina ¿Qué está esperando? Véngase ya mismo que mis amigos de Nissan de South Bay Los están esperando aquí con una tarjeta de $25 dólares para la gasolina Este es un vehículo todoterreno para aquellos que les gusta ir a la nieve, al desierto, a la arena Mejor dicho, está perfecto para eso Raca, controles en el volante, limpiecito, pocas millas Y lo mejor de todo, $149 dólares al mes, así como lo escuchó, $149 dólares al mes Se los lleva a su casita, modelo 2015 Nissan X-Terra, no se les olvide Y ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que si ustedes vienen a la prueba de manejo aquí con mis amigos de Nissan de South Bay Ellos le van a regalar a ustedes una tarjeta de gasolina para la gasolina de $25 dólares Así que, ¿qué espera? Venga ya mismo, esto es una muy buena oferta Aquí mis amigos de Nissan de South Bay los esperan Y solo mis amigos de Nissan de South Bay les está ofreciendo este espectacular Cadillac City Y este modelo 2012 por tan solo $159 dólares al mes Qué barato, qué buena oferta, está totalmente full equipado Un quemacocos panorámico, mejor dicho, yo me quiero llevar este carro a casa No se les olvide, por tan solo $159 dólares al mes Así que llamen ya mismo, vengan para acá, que por acá los espero Queridos amigos, y déjenme contarles a todos ustedes que el rojo es el color del poder El color del amor, el color de la pasión A mí personalmente me encantan los carros rojos y blancos Déjenme presentarles nada más ni nada menos que está en Nissan Rock 2016 Cero millas, está completamente nuevecita Mejor dicho, desde aquí me llega el olor completamente a nuevo Tiene un quemacocos panorámico, interiores negros para toda la familia Y está nuevecita certificada, mejor dicho, está para que usted estrene zapatitos Sí señor, por tan solo $79 dólares al mes Arriéndela por tan solo $79 dólares al mes, más impuestos Mejor dicho, esta oferta solamente la encuentran aquí en Nissan de South Bay Llame ya mismo a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla y por acá los espero Visita ahora mismo a Nissan de South Bay Ubicado sobre el PCH entre Houghton Boulevard y Crenshaw en la ciudad de Torres Súper familiar para que metas a todos los integrantes de tu familia en las tres filas de asientos que tiene La verdad es que está espectacular, súper grande, limpiecita, a pocas millas Modelos 2013 GMC Yukon a tan solo $199 dólares al mes Y si usted viene ya mismo, hace su prueba de manejo, ya sea de este, de otro carro, del que usted quiera Le vamos a estar regalando una tarjeta para la gasolina de $25 dólares Así que llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla Corra por acá, los espera su amiga Andrea Rincón Espectacular camioneta, de verdad que es una de mis favoritas Modelo 2015 Chrysler Town & Country De verdad tiene tres filas de asientos, controles en los volantes Muy pocas millas, asientos de piel, mejor dicho, completísima Y sabe que es lo mejor de todo, a tan solo $139 dólares al mes $139 dólares al mes se lo puede llevar a su casa Y lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo Es que para que usted no tenga problemas con la gente que se sube al carro Tiene doble puerta corredita Así o vas cómodo, señores Llamen ya mismo a Nissan de South Bay Ellos les van a dar a ustedes las mejores ofertas Y si ustedes vienen y hacen una prueba de manejo Yo les voy a regalar una tarjeta de $25 dólares para la gasolina Llamen ya mismo a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Por acá los esperamos Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Andrea Rincón Y te pregunto, ¿amas tu carro pero odias tus pagos? Estás pagando $500, $600, $700 dólares mensuales Pues eso es una injusticia Pero la buena noticia es que si ustedes vienen a consultar con los expertos de Nissan de South Bay Ellos le van a refinanciar su préstamo O le van a bajar esos pagos mensuales para que quede pagando mucho menos de la mitad O si de plano pues ya está aburrido puede cambiar su auto Por este espectacular Chevy Camaro 2015 A cientos de piel está divino Controles en el volante O de los 2015 a tan solo $169 dólares al mes Así que véngase corriendo ya mismo Llame a los teléfonos que están en pantalla Por acá mis amigos de Nissan de South Bay Y su amiga Andrea Rincón los esperan 2012 Cadillac City S por tan solo $159 dólares al mes Hermosísima esta Nissan Pathfinder modelo 2016 a tan solo $219 dólares al mes Hermosísimo modelo 2009 Subaru Outback por tan solo $99 dólares al mes Modelo 2013 Nissan Maxima por tan solo $139 dólares al mes Hermosísimo y deportivo Lexus IS modelo 2009 a tan solo $239 dólares al mes Elegante y sofisticado este 2003 Infiniti E35 por tan solo $59 dólares al mes Hermosísimo casi como nuevo modelo 2014 Toyota Camry por tan solo $149 dólares al mes 2015 Nissan Exterra por tan solo $149 dólares al mes 2013 GMC Yukon a tan solo $199 dólares al mes Y este que tenemos aquí es un auto muy potente Chevy Camaro modelo 2015 a tan solo $169 dólares al mes Llévatela ahora mismo esta hermosísima camioneta modelo 2015 Chrysler Town & Country por tan solo $139 dólares al mes Siempre lo mejor de Nissan South Bay Visita ahora mismo a Nissan de South Bay ubicado sobre el PCH entre Houghton Boulevard y Crenshaw en la ciudad de Torrens Señores y señoras déjenme decirles que ningún dealer o concesionario de carros le va a dar a usted la variedad y los mejores precios que le da Nissan de South Bay Ahora les muestro este hermoso Nissan Sentra 2016 completamente nuevecito para que se lo lleve a casa Cero millas interiores negros con olorcito a nuevo como nos gusta a todos Ideal para ir al trabajo todos los días porque usted puede ahorrar mucha gasolina manejando este hermoso carro rojo Nissan Sentra 2016 Lo puede arrendar por $69 dólares al mes más impuestos solo $69 dólares al mes más impuestos Imagínese usted está pagando mucho más por su celular mensualmente así que yo los invito Vengan para acá llamen al teléfono que tenemos en pantalla corran ya mismo las ofertas que tenemos aquí Le digo otra vez no los va a encontrar en ningún lado yo soy su amiga Andrea Rincón así que quiero conocerlos Vengan muy pronto vengan este fin de semana Hermosísima esta 2016 Nissan Pathfinder a tan solo $219 dólares al mes para usted señora usted señor que me está viendo Que tiene una familia grande pues bueno aquí le cabe todo hasta el perro la abuela el tío Mejor dicho a todo el mundo le cabe aquí hasta la suegra Imagínese pocas millas certificada de que todo está en buen uso Hermosísima grande amplia mejor dicho Venga y visítenos acá en Nissan de South Bay y se la lleva inmediatamente Y sabe que es lo mejor el regalo que le tengo hoy es que si usted viene a una prueba de manejo Así sea de esta o otros carros que tenga mis amigos de Nissan de South Bay Le vamos a dar una tarjeta de $25 dólares para la gasolina Si señor $25 dólares para la gasolina Llamen ya a los teléfonos que están en pantalla y véngase corriendo Amas tu carro pero odias tus pagos De verdad que es una injusticia que esté pagando tanto dinero mensual La verdad es que aquí mis amigos de Nissan de South Bay Si ustedes llaman ya mismo le van a refinanciar su carro O le van a bajar sus cuotas mensuales Así es como escuchó o de plano si ya está cansado de su carro Pues se puede llevar esta hermosísima Subaru Outback modelo 2009 Por tan solo $99 dólares al mes Raca para sus maletas, asientos de piel, totalmente equipada Y sabe que es lo mejor pues el precio Por tan solo $99 dólares al mes no pierda su tiempo más Señor, señora llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla Hermosísimo, deportivo, casual pero al mismo tiempo sofisticado Aquí les presento este Lexus y este modelo 2009 A con solo $239 dólares al mes Quema cocos, asientos de piel, controles en el volante Pocas millas, está al pelo De verdad que se los recomiendo Véngase ya mismo Y nuestros amigos de Nissan de South Bay Les van a dar a ustedes las mejores ofertas Llamen ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla Y les digo que si ustedes vienen y hacen una prueba de manejo Nosotros aquí le vamos a regalar una tarjeta de $25 dólares para la gasolina ¿Qué espera? Venga corriendo ya mismo Por acá los esperamos Casi como nuevo este Nissan Maxima modelo 2013 Se lo puede llevar a su casita por $139 dólares al mes Mis amigos de Nissan de South Bay Le tienen a ustedes las mejores ofertas Así que no espere más Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Elegante, sofisticado, casual Para todos aquellos que les gustan dar en muy buen carro Pues les ofrezco este 2003 Infiniti i35 Y sabe que es lo mejor de todo El precio $59 dólares mensuales Se lo puede llevar así a su casita De verdad que estoy enamorada de este color Quema cocos, pocas millas, asientos de piel Muy buena oferta Así que ¿qué espera? Llámenos ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla Nuestros amigos de Nissan de South Bay Le tienen las mejores ofertas Amigos y continuamos con las mejores ofertas Que nos dan Nissan de South Bay Yo soy Andrea Rincon y ahora le ha tocado el turno a este hermosísimo carro Nissan Altima modelo 2016 Cero millas, color rojo Espectacular Sería justo para que usted lo diera de regalo a su hijo A su esposa, a su papá o a su mamá Y tan solo arriéndalo por $99 dólares al mes Más impuestos Está muy barata la renta de verdad $99 dólares al mes Más impuestos Está más que regalado Nuevecito Cero millas Equipado completamente Mejor dicho Este carro es el perfecto para que usted lo dé de regalo Y se lo tenemos aquí en Nissan de South Bay Así que corra ya mismo Llámenos al teléfono que aparece en pantalla Y por acá Los espera su amiga Andrea Rincon Visita ahora mismo a Nissan de South Bay Ubicado sobre el PCH Entre Houghton Boulevard y Crenshaw En la ciudad de Torres Compacto pero potente Chiquitito Pero mejor dicho Es bien puertote Como les parece Este 2013 Honda Fit Sport Porta solo $139 dólares al mes Lindo Limpiecito Controles en el volante Chiquitito Pocas millas De ahorrador en gasolina Para que se lo lleve a su casa Porta solo $139 dólares al mes ¿Sabe qué es lo mejor? Que le voy a regalar a usted Una tarjeta de $25 dólares para gasolina Si viene ya mismo y nos visita aquí en Nissan de South Bay Hace una prueba de manejo Ya sea de este carro De otro Así que corra ya mismo Por esa tarjeta de $25 dólares para la gasolina Blanquito El color de la suerte Como me gusta a mí Este 2014 Toyota Camry Está espectacular De verdad que tiene controles en el volante Limpiecito Muy pocas millas Y se lo puede llevar a su casita En $149 dólares al mes ¿Y sabe qué es lo mejor? Si usted viene ya mismo Nos contacta ya mismo A los números que están apareciendo en pantalla Viene hace una prueba de manejo Ya sea de este De otro carro nuevo Usado Le voy a regalar una tarjeta de $25 dólares para la gasolina ¿Qué está esperando? Véngase ya mismo Que mis amigos de Nissan de South Bay Los están esperando aquí Con una tarjeta de $25 dólares para la gasolina Siempre lo mejor Este es un vehículo todoterreno para aquellos que les gusta ir a la nieve Al desierto A la arena Mejor dicho Está perfecto para eso Raca Controles en el volante Limpiecito Pocas millas Y lo mejor de todo $149 dólares al mes Así como lo escuchó $149 dólares al mes Se los lleva a su casita Modelo 2015 Nissan X-Terra No se les olvide Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que si ustedes vienen a la prueba de manejo Aquí con mis amigos de Nissan de South Bay Ellos le van a regalar a ustedes una tarjeta de gasolina Para la gasolina de $25 dólares Así que ¿Qué espera? Venga ya mismo Esto es una muy buena oferta Aquí mis amigos de Nissan de South Bay Los espera Y solo mis amigos de Nissan de South Bay Les está ofreciendo este espectacular Cadillac CTS modelo 2012 Por tan solo $159 dólares al mes ¡Qué barato! ¡Qué buena oferta! Está totalmente full equipado Un quemacocos panorámico Mejor dicho Yo me quiero llevar este carro a casa No se les olvide Por tan solo $159 dólares al mes Así que llamen ya mismo Vengan para acá Que por acá los espero Queridos amigos Y déjenme contarles a todos ustedes Que el rojo es el color del poder El color del amor El color de la pasión A mí personalmente me encantan los carros rojos y blancos Déjenme presentarles nada más ni nada menos Que esta Nissan Rogue 2016 ¡Cero millas! Está completamente nuevecita Mejor dicho Desde aquí me llega el olor Completamente a nuevo Tiene un quemacocos panorámico Interiores negros Para toda la familia Y esta nuevecita certificada Mejor dicho Está para que usted estrene zapatitos Sí señor Por tan solo $79 dólares al mes Arriéndela por tan solo $79 dólares al mes Más impuestos Mejor dicho Esta oferta solamente la encuentran aquí en Nissan de South Bay Llame ya mismo a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla Y por acá los espero Visita ahora mismo a Nissan de South Bay Ubicado sobre el PCH entre Houghton Boulevard y Crenshaw En la ciudad de Torres Súper familiar para que metas a todos los integrantes de tu familia En las tres filas de asientos que tiene La verdad es que está espectacular Súper grande Limpiecita A pocas millas Modelo 2013 GNC Yukon A tan solo $199 dólares al mes Y si usted viene ya mismo Hace su prueba de manejo Ya sea de este De otro carro Del que usted quiera Le vamos a estar regalando una tarjeta Para la gasolina de $25 dólares Así que llame ya mismo A los teléfonos que aparecen en pantalla Corra por acá Los espera su amiga Andrea Rincón Espectacular camioneta De verdad que es una de mis favoritas Modelo 2015 Chrysler Town & Country De verdad tiene tres filas de asientos Controles en los volantes Muy pocas millas Asientos de piel Mejor dicho Completísima Y sabe que es lo mejor de todo A tan solo $139 dólares al mes $139 dólares al mes Se lo puede llevar a su casa Y lo mejor Lo mejor Lo mejor de todo Es que para que usted no tenga problemas Con la gente que se sube al carro Tiene doble puerta corredita Así o vas cómodo señores Llamen ya mismo A Nissan de South Bay Ellos les van a dar a ustedes Las mejores ofertas Y si ustedes vienen Y hacen una prueba de manejo Yo les voy a regalar Una tarjeta de $25 dólares Para la gasolina Llamen ya mismo A los teléfonos Que están apareciendo en pantalla Por acá los esperamos Hola que tal amigos Yo soy Andrea Rincón Y te pregunto Amas tu carro Pero odias tus pagos Estás pagando $500, $600, $700 dólares mensuales Pues eso es una injusticia Pero la buena noticia Es que si ustedes vienen A consultar con los expertos De Nissan de South Bay Ellos le van a refinanciar Su préstamo O le van a bajar Esos pagos mensuales Para que quede pagando Mucho menos de la mitad O si de plano Pues ya está aburrido Puede cambiar su auto Por este espectacular Chevy Camaro 2015 Asientos de piel Está divino Controles en el volante Fue de los 2015 A tan solo $169 dólares al mes Así que Véngase corriendo ya mismo Llame a los teléfonos Que están en pantalla Por acá Mis amigos de Nissan De South Bay Y su amiga Andrea Rincón Los esperan 2012 Cadillac City Es por tan solo $159 dólares al mes Hermosísima Esta Nissan Pipefinder Modelo 2016 A tan solo $219 dólares al mes Hermosísimo Modelo 2009 Subaru Outback Por tan solo $99 dólares al mes Modelo 2013 Nissan Maxima Por tan solo $139 dólares al mes Hermosísimo Y deportivo Lexus IS Modelo 2009 A tan solo $239 dólares al mes Elegante y sofisticado Este 2003 Infiniti I35 Por tan solo $59 dólares al mes Hermosísimo Casi como nuevo Modelo 2014 Toyota Camry Por tan solo $149 dólares al mes 2015 Nissan X Terra Por tan solo $149 dólares al mes 2013 GMC Yukon A tan solo $199 dólares al mes Y este que tenemos aquí Es un auto muy potente Chevy Camaro Modelo 2015 A tan solo $169 dólares al mes Llévatela ahora mismo Esta hermosísima camioneta Modelo 2015 Chrysler Town & Country Por tan solo $139 dólares al mes Siempre lo mejor De Nissan South Bay Visita ahora mismo A Nissan de South Bay Ubicado sobre el PCH Entre Hawthorne Boulevard Y Crenshaw En la ciudad de Torres Señores y señoras Déjenme decirles Que ningún dealer O concesionario De carros Le va a dar a usted La variedad Y los mejores precios Que le da Nissan de South Bay Ahora les muestro Este hermoso Nissan Sentra 2016 Completamente nuevecito Para que se lo lleve A casa Cero millas Interiores Negros Con olorcito A nuevo Como nos gusta A todos Ideal para ir Al trabajo Todos los días Porque usted puede ahorrar Mucha gasolina Manejando este hermoso Carro rojo Nissan Sentra 2016 Lo puede arrendar Por $69 dólares Al mes Más impuestos Solo $69 dólares Al mes Más impuestos Imagínese Usted está pagando Mucho más Por su celular Mensualmente Así que yo los invito Venga para acá Llamen al teléfono Que tenemos en pantalla Corran ya mismo Las ofertas Que tenemos aquí Le digo otra vez No las va a encontrar En ningún lado Yo soy su amiga Andrea Rincón Así que quiero conocerlos Vengan muy pronto Vengan este fin de semana Hermosísima Esta 2016 Nissan Pathfinder A tan solo $219 dólares Al mes Para usted señora Usted señor Que me está viendo Que tiene una familia grande Pues bueno Aquí le cabe todo Hasta el perro La abuela El tío Mejor dicho A todo el mundo Le cabe aquí Hasta la suegra Imagínese Pocas millas Certificada De que todo está En buen uso Hermosísima Grande Amplia Mejor dicho Venga y visítenos Acá en Nissan De South Bay Y se la lleva Inmediatamente Y sabe que es lo mejor El regalo que le tengo hoy Es que si usted viene A una prueba de manejo Así sea de esta O otros carros Que tenga mis amigos De Nissan De South Bay Le vamos a dar Una tarjeta De 25 dólares Para la gasolina Si señor 25 dólares Para la gasolina Llamen ya A los teléfonos Que están en pantalla Y véngase corriendo Amas tu carro Pero odias tus pagos De verdad que es una injusticia Que esté pagando Tanto dinero mensual La verdad es que aquí Mis amigos de Nissan De South Bay Si ustedes llaman Ya mismo Le van a refinanciar Su carro O le van a bajar Sus cuotas mensuales Así es como escuchó O de plano Si ya está cansado De su carro Pues se puede llevar Esta hermosísima Subaru Outback Modelo 2009 Por tan solo 99 dólares al mes Raca para sus maletas Asientos de piel Totalmente equipada Y sabe que es lo mejor Pues el precio Por tan solo 99 dólares al mes No pierda su tiempo más Señor, señora Llame ya mismo A los teléfonos Que aparecen en pantalla Hermosísimo Deportivo Casual Pero al mismo tiempo Sofisticado Aquí les presento Este Lexus Y este modelo 2009 A tan solo 239 dólares Al mes Quema cocos Asientos de piel Controles en el volante Pocas millas Está al pelo De verdad Que se los recomiendo Véngase ya mismo Y nuestros amigos De Nissan De South Bay Les van a dar A ustedes Las mejores ofertas Llamen ya mismo A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y les digo Que si ustedes vienen Y hacen una prueba De manejo Nosotros aquí Le vamos a regalar Una tarjeta De 25 dólares Para la gasolina Que espera Venga corriendo ya mismo Por acá los esperamos Casi como nuevo Este Nissan Máxima Modelo 2013 Se lo puede llevar A su casita Por 139 dólares Al mes Mis amigos De Nissan De South Bay Le tienen a ustedes Las mejores ofertas Así que no espere más Llámenos a los teléfonos Que están apareciendo En pantalla Visita ahora mismo A Nissan De South Bay Ubicado sobre el PCH Entre Houghton Boulevard Y Crenshaw En la ciudad de Torres